Y efectivamente ya están ejerciendo medidas de presión, son varias representaciones a nivel nacional, entonces nos hemos reunido y estamos determinando ciertas acciones que ya vamos a tomar en conjunto. Nosotros somos funcionarios de la Sucursal de la Paz y el Alto que nos estamos reuniendo justamente para que podamos tener claridad en el pago de nuestros sueldos, que es nuestra principal demanda. Queremos que ya nos paguen los sueldos, tenemos como les decía, deudas en otros bancos, los cuales queremos ya pagar, pero lamentablemente incluso vamos a cambiar de calificación y esto nos juega en contra cuando queramos buscar trabajo. Entonces estamos con varios puntos que vamos a tomar en este momento. Y miren, después de la reunión que tengamos hoy, el día de mañana, también ya vamos a ejercer algunas medidas de presión para que nos pongan atención. Lamentablemente nadie nos ha dado respuesta. ¿Qué medidas podrían hacer? Vamos a ver las medidas en los próximos minutos, esto ya a nivel nacional. No estamos hablando solo de la Paz y el Alto, estamos hablando ya con los representantes de las otras ciudades. Entonces no queremos entorpecer estas medidas que vamos a tomar, así que nosotros también nos vamos a comunicarnos con los medios de prensa para que sepan qué medidas estamos tomando. Vamos a sumar a las acciones legales, estamos tomando tiempos, pero por el momento, como les digo, estamos en una reunión para que podamos en coordinación todos los funcionarios, que somos más de 4.500 funcionarios que estamos en esta situación, tomemos en conjunto una acción legal. Ahora, muchas gracias. Es que no tenemos, sí han renunciado algunos compañeros, no les voy a decir que ha sido una renuncia masiva, porque no ha sido así. Sí hay compañeros que ya tienen trabajos que lamentablemente ya no pueden esperar que el interventor tenga la gentileza de pagarnos nuestros sueldos, entonces ellos ya han conseguido otros trabajos y sí ya han renunciado. Pero el grueso de trabajadores seguimos exigiendo que nos paguen el sueldo de abril. Sería el mes de abril y si llegamos hasta el 30 de mayo, mayo también entraríamos. Ya es insostenible la situación porque muchos de nosotros tenemos familias que mantener, somos madres y padres de familia que mantenemos solos las casas, entonces tenemos que alimentar a nuestros hijos, tenemos que pagar los servicios, ellos tenemos que pagar nuestros créditos y lamentablemente nadie nos da solución. Ahora nosotros hemos sido pacientes a que nuestros clientes que hemos trabajado, con los cuales hemos trabajado muchísimos años, se les atienda, porque hay una necesidad también por parte de los clientes, pero a ellos ya se les ha atendido, les han dado fechas, les han cumplido con las fechas, pero a nosotros lamentablemente no nos dan fechas, no nos dicen cuándo y ya la verdad es que la paciencia ya se nos está acabando.